Ya se vino el tufito de la panza Y esto que esta bien amarrado Dele el otro hilo El asistente El afilador se llama Y ahi que va la costillón ya La columna vertebrada Ah el costillón como llama eso Y la espina La espina que se llama? Espina dorsal El espinazo Me llega su forma de cocinar Como llama esto? Inteligencia Carpa llaman Y cuando tiene un poquito de agua Pum para afuera Pero sabe que es lo que duelen los brazos Y no llega el Lo caliente Esto ya va a estar Para mi gana Ay pajarito Quien te mira? Pobrecito 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 Pero el hígado Ay el hígado 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 Así Cuando veas Así como Como de humano Y como sabe tiktok Tiktok este youtube Ah porque esta la gran cabezota Tal vez por eso Tal vez por eso Si Creemos que va a tener un costillón así Es como que Es que esto no es de sangre Es la carne Es como que voy a enfocar una carne roja Y solo porque es roja Lo único que le digo al gordito que si es similar Es la panza La panza de chugar Así debe de estar Ah si Ay no creo que lo censuren El pecado es que lo censuren Si Y la panza de la mujer lavar Si Pero quien la sabe lavar Porque dicen que eso no cualquiera lo sabe hacer No se que tal Eso Tenemos que aprender Igual el cuero Ya debe de estar cansado Ya pues si 89 cuantos años tiene ya Y todavía trabaja imagina Porque desde los 11 años empezó a matar Vuelos Y dicen que el papá de él es el que El mero mero Ah el mero mero El papá de él es don simión Dice el El que el papá empezó a hacer eso de los 11 años El papá de él El El abuelo de él El dice que el papá de él O sea el El de azul El dice que el papá de él Desde los 11 años que van a él Quien empezó de los 11 Don Juan o el papá de él Pero el papá de él también era extasador El abuelo del... El abuelo del abuelo del abuelo del abuelo También y desde que no habían vacas y será que los hijos de él ya ya pueden hacer eso porque de ser así entonces franklin ya tiene que poder o chimirri tendrían porque es de hombres y también vos se debe hacer edad pregúntale seis mujeres matador no hay mujeres que están también como yo no sé ¿Dónde la señora quiso tamales? El hombre, ahí en Guatemala. ¿Es cierto? No, yo lo digo en la familia. En la familia suya. Vaya, no, no hay que ir. Digo, desde lunes va a llegar a prender. Bueno, de la cola pueden sacar carne para comer también. Tacos de cola. Tacos de cola. ¿Por aquí? ¿Y yo de aquí le voy a dar? ¿El lomo va a sacar? El lomito de aguja. Vaya, vaya, vaya. El lomo de aguja. Uuuu. Esta parte quería ver yo. Le decía a la gente que andaba vendiendo los tamales. Chico, perico, mataste a su mujer y andaba vendiendo los tamales para vender. Jajaja. ¿Vale? El lomo de aguja. El lomito. El lomito de aguja. No le dije que si le daba ahí esto. No, pero aquí no es el lomo de aguja. Por lo menos uno sabe. Dice él que la letrita. Él dice que la letrita la mira muy chiquilla, pero que la mira. Y es el remedio. A él le dijo que él tiene tiempo de no tener mujeres. De no tener sexo, no tener nada de eso, ni de tomar alcohol, nada de eso. Y con eso es que está así todavía potente. Porque miren, no se le nota la edad que tiene. Tiene sesenta y no es cuantos. Ajá. No, no. El hijo. Sesenta y no es cuantos. Sesenta y no es cuantos. Yo pensé que tenía como esos cuarentis y ya está cuarenta y ocho por ahí. No, pero el señor, el de azul, dice él que mira la letrita bien chiquita. Todavía la mira. Y en pollón está. Ajá. Ochenta y cuantos tiene él. Ochenta y dos. Ochenta y dos. ¿Él es hijo de don Simeón? Ajá. ¿Creo que sí? Hermano. ¿Ah? Hermano diría. Hermano creo que es. Familia. Ajá. Es que yo ya aprendí a Sugar. Si tu abuela Simeón, ¿por qué murió todavía? Mire, pero pregúntale cuántos hijos tuvo don Simeón? Como setenta tuvo. Ajá. De cada mujer sí, porque fue lo que mi abuela tuvo catorce. Cuatro. Tenía la edad de Sugar, ya había viajado a tres hogares, don Simeón. Ajá. Y chuga a mi novia, pues con la vida. Con el bastón, dije que nada todavía todavía le subían las faldas. Imagínese el abuelo cuántas mujeres. ¿De cuántas mujeres murió don Simeón? Sí. Cincuenta quizás. No, como de ochenta y años, papá. Ya estaba señor. Ya estaba señor. Ya estaba señor. Estaba bien jubilado. Ah, sí, era de la Ñalupe, va. Sí, no. No, a Leti le llegó. Oye, allá le está contando. Pues sí, no. ¿Se lo conoció? Ah, pues sí estaba señor. Y no es tío mío, pues. Sí. ¿Era familia usted de ellos? Sí, no es tío mío, le estoy diciendo. Ajá. Entonces yo pensé que estaba muy bromeando. ¿Es el primo del papá de Franklin? No, no soy familia. Ah. O sea que es familia de Sugar y todo eso. Sí. Y no es primo hermano del papá de Franklin, pues. Me hubiera puesto la escura. Sí, él iba a meter una leña hace, viejo, cuando me hubiera. Ajá. El único de la familia, de la familia, de Moncho. Está bien. Es cierto. Entonces ¿de ahí, de esa familia, qué viene de eso? Sí. Es un caño, era daño. Pero la abuela Simón, si no era destazador. No, ella era de mujer. No, pero si era punquero. ¿Era? Punquero. Ah, también. Punquero se compraba. ¿Pero no destazaba él? No. Dice que le va a dar dos ta leña a Moncho. Porque no te quiere, porque no te quiere, dijo Porque no le gustan las mujeres Las mujeres le gustan Así no era, me equivoqué A Frank que tiene catalidad entonces Porque no quería hijas, mujeres Pero le salió Franklin Y Chimirín Chimirín que no se sabe todavía Chimirín que no se sabe todavía Vaya, saca, llévela Vaya a la mesa, dígale Lomo de aguja Ay, está calientito Gracias a Dios Aquí hay dos helados Ya no sirven Es que ya no respetaron el nail Así como les dije Sí, porque mira aquí, cama, aquí ya está en el suelo Vejerías está llenando ya Es que muchos han andado parando en él Sí Mire cómo llegaron de rápido Díganle a la hormiga que lo van a llevar Cubrón, con nido habían hecho llave Me van a empezar a jalar No, pero empear Se harán chicharrón la verdad Pero aquí ya está en el suelo Deberían levantarlo y meter el nail ¿Y vos crees que es poquito pesa? Preguntarle a Julio Más de 40 libras Levantalo Lo que pasa es que está pegado todavía con el cuerpo Lo estoy tocando Besito, besito Hay pajarito Te llamaste Ya no se salvaría No se puede o qué Si le llamamos al veterinario Se salva todavía Si por allá andaban buscándolo Eso es La, 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 la La entraña Es diferente la picaña Si hay picaña ya Más finas ¿Cómo se va a parar si no tiene patas? En Colombia así va Aquí a ver le dieron ¿Qué pasa? Vaya la Angie dice Imagínate se parara ahorita Y le digo yo ¿Cómo se va a parar si no tiene patas? Sí, jajaja Con la cocina 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 Vaya la Imari Para que ensucie la mano Picaña Hoy va a volar Picaña 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 Ya venía de la mosca otra vez Ya pues Ya Pero espere que ahí viene otra buena lluvia Y ahí van a ir otra vez Cuidado, cuidado, cuidado Lo que, lo que, lo que Lo que el eclipse trajo fue una lluvia Porque después del eclipse Yo me imaginé que tuvimos suerte Que lo alcanzamos a ver Y después vino la lluvia Y si hubiera ocultado todo de nosotros Ah, además que Ni no hubiera me dado cuenta Que había eclipse ¿Sabes lo que quiero hacer? Es, es entrar a Facebook Y ver un montón de publicaciones De fotos ¿La cola va a dejar la cola en la cola? Pero es que no fue la cocina Mire, ve Yo hay tanta carne Que se haya medio como Como un dedoncito No, a la, a la, a la Nadie le está vomitó Pues Ahí le van a cortar todavía Hueso ¿Qué se me voy a ver No, a la cola Es de hueso Ah Costillon ¿Cómo llama ese? Sí Ah, no, hombre Si la cola la hacen sopa De algo de bola Si es parte de la Entre la pierna Una tapete para cama Tú la vamos, viejo Ahí abajo está Sí Este cuero está bonito Para la casa de Yancy Para ponerle así De alfombra Así se llama Paso cadera Al principio todos Asando su carnita Y todo eso va ¿Ah? Al principio todos Asando carnitas Bien chivo Ahí ¿Ahora? Así Cuando comenzó Pues sí, ajá Y ahorita Ya nadie quiere carne Yo no he comido mucho Yo no me quise De nada así Como sé que mañana Voy a comer carne No quise comer mucho Ahora Y pasado voy a comer Adivinen qué Carne Y después La siguiente día Carne Y pollo Y huevo ¿Y qué? Como dirige ¿Cómo dirige? Digiere Digiere Ah, este Con piña Con piña Es bueno eso Sí, la piña Para digerir la carne Ah, por eso Es que dan en FICA Los piñas A caramel A caramelizada A caramelizada A caramelizada A caramelizada Yo quería hacer eso Tienen arito Ya falta poquito Yo digo que como Frank y Chimiri No quieren aprender Déjale pues Trabaje Déjale en el centro Remáchelo Y no levante La hacha Para que Para que No le dé tan duro Ay, el saco Le diste, papá Despacio Vaya Lo tanto Lo tanto